Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Moonlight. Y bueno, como siempre, dando la parte o hablando de la parte facultativa, hoy vamos a hablar del video que muchos me han pedido y es cómo preparar alguna materia. En este caso vamos a hablar de toxicología. Bien, esta forma de estudiar esa materia es bastante interesante porque es mucho de casos clínicos y mucho dependiendo del profesor que te tome. Estos tips que les voy a dar, les voy a decir en el orden de cómo yo lo hice y cómo me funcionó a mí. Si alguno quizás tiene algún otro método que quizás acorte el tiempo de estudio y que ese tiempo de estudio sea aprovechado al 100%, ponle en los comentarios o me escribe. Es más que bienvenido. Este método de estudio a mí me funcionó y espero que a ustedes también para cuando tengan que rendirla. Lo primero que hice fue hacer una lista de todos los temas que entraban en la cursada y los nuevos temas que no se dieron en la cursada pero que se van en el final. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿De dónde saqué los temas que tomaban además de? Fue de los testimonios. Bien, en este caso hice todo lo contrario a lo que hice en Bioquímica Clínica, por ejemplo. Lo primero que hice fue, además de mi lista, conjuntamente vi y arreglé un archivo de Word donde estaban todos los testimonios. Testimonios de los grupos, testimonios de personas que conozco, testimonios de Facebook y demás. Junté todos los testimonios que pude año pasado y de este año. Básicamente todo 2020 y 2021. Junté todos. Y una vez que los junté, empecé a leer testimonio por testimonio. Empecé a leer y ahí empecé a marcar los temas que tomaban que a mí no me sonaba para nada. Y empecé a resaltarlos. Resaltar, resaltar, resaltar en el mismo Word. Punto. Y ahí saqué la lista de todas las cosas que suelen tomar. Bien. Ese es el punto uno. Lista de temas que entran en el final. Bien. Ahora, si se quieren ahorrar esa lista de temas, me avisan o directamente van a mi Instagram y voy a subir una foto así se libran de ese peso de encima. Segundo tip. El segundo tip que doy es que seguido a esto es, si ya hicieron resúmenes en la cursada, úsenlas. ¿Por qué? Porque como en la cursada, ustedes saben que hay un drive que la cátedra compartía, donde estaban también, al igual que bioquímica clínica, videos de las clases que daban. Y está buenísimo. El hecho de que existan videos de las clases es lo mejor que hay. Porque así tú te constantas de qué es lo importante y qué no. O qué es lo que más le dan importancia a ellos que a lo que uno cree. Entonces, lo ideal es que si no has hecho los resúmenes de esas clases, empieces a hacerlas, que es lo primero que te recomiendo que hagas, hacer resúmenes. Haga un resumen a su criterio. Que para la gente que ya estudió conmigo o me conoce, sabe que yo hago como los resúmenes súper grandes. Que es uno que mostré en Instagram también y se os va a mostrar que es así. Como que a mí me gusta ver toda la información en una sola hoja, entonces, porque soy muy visual, entonces necesito hacer esto. Claramente es una hoja reciclada. Pero lo que voy con esto es que algunas personas dicen que no sirve hacer resúmenes y la verdad es que mientras vas escribiendo, mientras vas sintetizando y poniendo lo más importante, créame que te queda. Para las personas que saben que son visuales o que saben que hacer resúmenes les sirve, háganlo, hagan los resúmenes. Si no tienen los resúmenes y no tienen ganas de tipearlo, no tienen ganas de escribirlo, simple, material de la cátedra. La cátedra también, así como tiene la parte visual, que son los videos de las clases, también tiene material extra. ¿Qué son estos? Les voy a mostrar. Ahí va. Acá dice lo de la cátedra. Está bueno también porque te dice simple y conciso cada cosa. Ahora, lo que pueden hacer es imprimir estos apuntes, que también están en PDF, para la gente que no quiere tipear tampoco y no quiere imprimir, simplemente están en PDF. Y, si quieren, pueden ir viendo los videos de la clase y agregando cosas. Estos en realidad están así. Sí, porque me lo regaló un amigo cuando terminó de rendir, cuando estábamos en aquellas épocas en que yo ni siquiera acusaba toxicología. Recuerdo que salí a rendir y todos los felicitábamos porque había terminado de rendir, les fue súper bien. Y dijo, ¿alguien quiere los apuntes de toxicología? Y fue como, ¡chau! Así fue como me gané estos apuntes. Gracias a mi compañero, compañero amigo, por este regalo. La verdad me sirvió mucho, más que nada, para ver si... Para constatar lo que decía resumen y lo que decía acá. Es decir, yo hacía un doble trabajo, ¿verdad? Yo veía la clase, veía esto y recién ahí hacía mi resumen. Así que, bueno. Entonces, tip número 2. Haz los resúmenes de las clases de los videos. Si no quieres hacer los resúmenes, imprime de los PDF, material de estudio de la cátedra. Si no quieres imprimirlas, entonces agrégale en la compu desde los PDF, exporta a la Word y termina de completar los resúmenes para que sepas que es importante o que no. O simplemente resáltale. Pero es importante que tengas sí o sí a mano toda la información de todos los temas. Primero de la cursada, ¿bien? Primero de la cursada. Y en la cátedra te dan, de los que no entran en la cursada, pero te dan material de la cátedra, entran varias, varias de las, de los temas que toman en final, que es animales ponzoñosos, que me terminó gustando. La verdad es que pensé que era un montón, pero la verdad es que no. Y está bueno. Todo lo que es otros temas de interés toxicológico que toman, que es paracetamol, cáusticos, aspirina e intoxicación por plomo. Plomo lo toman bastante también. Y después también del ácido metílico. Sí, no etílico, metílico. Que eso también es muy importante porque te preguntan justamente por la etilterapia, que para la gente que va a estudiar se va a dar cuenta que es muy importante. No lo voy a decir. Bien. Entonces, eso es un segundo tip. Tercer tip. Tómate el tiempo necesario para hacer tus resúmenes, resaltarlos, estudiarlos, leerlos. Sobre todo leerlos. Créanme que el simple hecho de leerlo y ir viendo como un cuentito de las cosas recontra sirve para esta materia. Que la lectura continúa y concentrarte en hacer bien esos temas te va a ayudar que a la próxima, cuando empiezas a estudiar o empiezas a repasar, ¿te acuerdas? Y así sea más fácil organizar la información, recopilarla para después, en el momento final, explayarte con mayor facilidad. ¿Bien? El cuarto tip es que al menos tengas tres días de repaso. ¿Por qué digo tres días? Los dos primeros días o un día, tómatelos para aprender o repasar todos los temas que te parecen importantes. Es decir, por ejemplo, un tratamiento general de pacientes intoxicados. El tema de lavado gástrico lo tienes que saber. Carbón activado lo tienes que saber. Las definiciones, por sobre todo. Los tipos de antídoto. ¿Qué es un antídoto? Ejemplos. Las cosas que crees que son importantes. Como lo que te había nombrado. Una vez que tengas eso, pasamos al siguiente día donde es importante ver los testimonios. Es decir, a veces uno cree que todo es importante, que todo tiene que saber porque es una materia que tiene todo. Entonces, entras en caos y no sabes cómo organizar tus ideas. Y para eso sirve este resumen de testimonios que ya te hiciste en el primer momento para ver los temas. Ahora, este resumen de testimonios te sirve para ver qué de los temas te toman. Como ya vas a estar más familiarizado con las palabras, con lo que significa y demás. Va a ser más fácil que en lugar de aprenderte toda la intoxicación desde el mecanismo de acción. Desde clínica, diagnóstico y tratamiento. Te enfoques en lo que generalmente te preguntan. Entonces, por ahí, en vez de estar gastando quizás tiempo y energía aprendiéndote todo desde el mecanismo de acción. Simplemente te preguntan cómo viene un paciente. Con qué manifestación clínica crees que venga tal paciente. O si este paciente tiene esta clínica, ¿qué sospechas? Es una de dos. Y el diagnóstico y tratamiento sí es muy importante. Para todos los, para todos los tipos de intoxicaciones es importante. Siempre saber si lo haces, si no lo haces. Y eso lo van a ir viendo en los testimonios. ¿Qué es lo que preguntan exactamente? Bien. También, para eso, si me quieren, si quieren ahorrarse el paso de estar buscando, porque es todo un tiempo. Me escriben y yo se los paso por correo o por donde quieran. Y, o si no, lo hacen ustedes. Entonces, segundo día de repaso, todo con testimonios. Como digo, para esto ya debes tener toda tu información recopilada, hecha a la vista, a tu forma de estudio. Para que así repases y digas, bueno, entonces, lees testimonio. Dices, bueno, me toca intoxicación por monóxido de carbono. Bien. ¿Me acuerdo que era monóxido de carbono? No me acuerdo. Lo leo. Sí, esto es así, esto es así, me da esto, me da lo otro, diagnóstico así, diagnóstico así, trato así, trato así, a punto. Bien. Genial. Eso se repaso. Bien. Ahora. Generalmente, como estamos en modo virtual, las profesoras que te van a tomar, o la profesora que te va a tomar el final, te suele mandar el mail un día antes de rendir. Bastante jugado, ¿no? Pero ya más o menos vas viendo, porque los testimonios siempre te dicen, me tomó tal persona, me tomó otra persona, y el método de cómo toma. Algunos te piden que hables directamente de algo, de algún tema que tú quieres, te dejan elegir, o te hacen hablar de un tema, y otros te ponen un caso clínico para desarrollar. Depende a cómo te sientas en ese momento, es cuál preferirías, ¿no? Pero eso queda muy al azar. Entonces, una vez que ustedes reciban el mail de la profesora que les vaya a tomar, inmediatamente en los testimonios se van a todos los testimonios de esa profesora. ¿Cómo toma? ¿Qué toma? ¿Qué le importa? La profesora toma mucho de, no sé, por ejemplo, animales ponzoñosos. Bien, ¿qué de animales ponzoñosos? Aprenderme, no sé, por ejemplo, la araña homicida. Bien, sí, bueno, clínica de ese tipo de arácnido. Entonces, eso sí lo tienen que saber. Entonces dicen, ah, bueno, es tu pregunta. O darme cuenta que si me trae un caso clínico, eso es lo que tengo que darme cuenta, esto es lo que tengo que preguntar, esto es lo que tengo que hacer de tratamiento. Sí, eso. Por eso digo que mínimo deben tener tres días de repaso. El primer día para repasar, para leer todo lo que ya han hecho, que van a ver que si ustedes dan una segunda lectura de las cosas que ya tienen, les va a ser más fácil. Si lo quieren repasar repitiéndolo, que es un método bastante bueno también, en caso de que se junten con alguien, también sirve el hecho de que lo lean y después cuando se junten, lo hablen. Porque algo que diga tu compañero o compañera, quizás la forma en como lo dice, te ordena las ideas a ti y viceversa. Es un apoyo mutuo, así que yo creo que está bueno estudiar en grupo, así con un compañero. Y si no te sirve, la repetición y demás. Pero eso sí, el último día, tómatelas para ver si estás como muy abrumado con algún tema y repasa solo ese tema. Si sabes que lo toman y no te terminas de cerrar, repásalo, no te quedes con la duda, no te quedes con eso. Otra cosa importante que muchos me preguntaron es el tiempo de preparación de la materia. Y yo lo preparé en 20 o 17 días casi, sin contar algunos sábados o algunos domingos, en el lapso de tiempo que yo tenía para estudiar, que es justamente las 4 horas que dejo a mi hija en la guardería. Así que nada, las personas que tienen más tiempo y por ahí pueden llegar a estudiar más horas de las que yo estudiaba, genial, vayan para adelante, seguramente es en menos días. Y si tienen material hecho o si ya o van a hacer como ya he dicho de subrayar y aumentar cosas de las clases, súper bien para mí, para mí se prepara en máximo 15 días, 17 días, no más. O sea, la materia no es tan larga ni tan complicada como para alargarla tanto. Así que nada, hay algún resumen que también está en el grupo de Preparemos por si alguien lo necesita. Pero yo sinceramente lo utilicé solamente para los temas que están adicionales, que no está dentro del material de estudio de la cátedra ni tampoco está en las clases. Y fui aumentando o agregando algunas cosas que encontraba en Google. Y nada, o sea, no me fui más allá que eso. No utilicé mucho ese resumen, así que es mi recomendación. En mi caso, ya les cuento un poco, me tomó una dupla que nada que ver, porque generalmente estas dos profesoras toman por separado y a mí me tocaron las dos juntas. Pero justamente preguntaron cosas que yo ya había leído en los testimonios en general, en mi segundo día de repaso, leí todos los testimonios y vi a qué más o menos daban pie. Y cuando me mandó la profesora que me iba a tomar, me fui solamente a lo de ella, pero como ya había leído los otros testimonios también, entonces cuando me metió el final me fue fácil responder, porque me acordaba lo que había leído. Entonces está muy bueno para las personas que ya rindieran, dejar su testimonio en el Preparemos Toxicología de Facebook. Es un grupo cerrado, la verdad es que no sé quiénes son los administradores, pero como que verifican bien que sean solo estudiantes. Y bueno, está buenísimo porque así nos podemos ayudar entre compañeros. Y nada, lo que quizás para uno le parecía como que importante, en realidad no lo es. Y como que te ayuda a orientarte a qué estudiar. Así que bueno, muy contenta la verdad por hacer este video. Espero que les sirva. Si les sirve como lo hago, como les cuento, como lo transmito, háganmelo saber. Si no les sirve y quisieran quizás algo más corto, como quizás algo más informativo, sin que hable mucho también, porque en realidad esto es para ustedes. A mí me gusta la idea de estar apoyándolos, de guiarnos, ayudarnos entre nosotros. Y bueno, porque vamos a ser futuros colegas y está buena el compañerismo. Creo que esos son todos los tips que les puedo dar por ahora para este final. Éxitos en sus finales, cualquier cosa me escriben. Y nada, les mando mil besos.